En punto de encuentro por AM830 Radio del Pueblo, dialogamos con el ex legislador Gabriel Solano, quien reclamó el reconocimiento hacia los maestros al tiempo que volvió a solicitar la no presencialidad escolar en virtud del aumento de casos, subestimando el reclamo que se muestra por los medios de padres de colegios privados. Me parece que es evidente que es muy justo el reclamo de suspender transitoriamente la presencialidad y después de una educación virtual, para la cual no se hizo nada. No se hizo nada sabiendo, sabiendo, porque todo el mundo lo sabía, que esta situación se iba a dar. Está habiendo medidas de lucha muy importantes de la comunidad educativa. Es porque los medios muestran un abrazo de un grupo de padres en un colegio privado. Cuando uno ve la foto, después ve que están con los brazos muy abiertos, porque no son tantos, y necesitan ocupar espacio. Yo he visto colegios donde decía, bueno, en la comunidad educativa había 40 personas, 30 personas, en colegios privados, no hay una multitud. La palabra del ex legislador Gabriel Solano, aquí, por Punto de Encuentro AM830 Radio del Pueblo.